Un título a veces no te va a servir para conseguir trabajo. Lo que te va a servir para conseguir trabajo es tu disciplina, tu autonomía, ser una persona líder. ¿Cómo vas a aprender eso si entregas todo a la última hora o si dejas todo para última hora o si simplemente se los trabajas por entregar? Hola amigos, se encuentran muy bien. Son las doce y media de la noche. Decidí este semestre voy a volver a utilizar un cuaderno que llevo usando durante muchos semestres en el cual anoto las cosas importantes. A mí me gusta mucho como que tener cosas en físico, como que me ayuda mucho a estar más organizada y como inspirarme, motivarme. Entonces el día de hoy voy a meterme en la plataforma y voy a anotar el curso que voy a ver porque este semestre voy a ver cuatro cursos y voy a anotar las fechas de entrega. Vamos a meter el campus, no sé si pueden ver si saben. Bueno, entonces como les estaba diciendo, con estas, eso también lo compré hace muchos años, pero voy a utilizarlos para poner aquí las cuatro materias que tengo. Entonces, estaba pensando en de pronto arrancar estas hojas, pero mejor simplemente las voy a dejar ahí. Les quiero nuevamente recomendar el playlist para estudiar que yo utilizo. Simplemente pongo música para estudiar. Y es... Y es... Ya que terminamos de poner los stickers en el cuaderno ahora, lo que voy a hacer es que en esta agenda que yo tengo, pues ustedes pueden utilizar una agenda, ustedes compran cualquier agenda o hasta ustedes mismos la hacen, ¿sí? Y simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a poner los días de entrega de las actividades. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas materias tenemos que entregar los mismos días las tareas y las actividades. Entonces es más fácil como tener organizado qué días tienes que entregar esa materia. Estoy empezando ya a ponerme como a organizar todo porque les digo, les recomiendo que organicen absolutamente desde el primer día y antes de que empiecen, o sea, desde que ustedes ya pueden entrar a ver los cursos. Entonces no pierdan tiempo porque mientras ustedes más se demoren y esperen un día más, esperen un día más, pues el tiempo de entrega se van a cortar y van a tener menos tiempo para poder hacer las actividades. Así que les recomiendo desde ya, ya, ya vayan organizando todo porque lo bueno que nos da la UNAD es que nos entrega de una vez la agenda de todo lo que vamos a ver y de todas las entregas. Entonces tú ya sabes cuándo tienes que entregarla y eso es una ventaja muy buena que tienes que aprovechar para que no dejemos todo para última hora. Porque yo he dejado cosas para última hora, he dejado materias para última hora. Entonces estamos pagando para poder aprovechar, ¿sí? Y muchas veces perdemos el tiempo, amigos. Yo les digo yo como, sí, como pues estudiante y como de pronto ejemplo. A veces perdemos demasiado tiempo en redes sociales, en viendo televisión y podemos utilizarlo estudiando o podemos utilizarlo aprendiendo algo que nos brinde algo positivo, estudiar para mí realmente me genera y me calma muchísimo la ansiedad, me mantiene ocupada, ¿sí? Y también me relaja. Entonces sí, vamos a hacer eso, vamos a poner las fechas de entrega. En general, por ejemplo, el 4 de septiembre tengo la primera entrega de las actividades. Entonces, pues yo simplemente lo que hago es que el 4 de septiembre, que es un domingo, entonces ahí pongo simplemente el nombre de la materia y yo sé ya que ese día tengo que entregar trabajos. Entonces vamos a hacer eso y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, y así quedo, entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, tenemos entrega el 4 de septiembre, el 25 de septiembre, el 5 de octubre, el 16 de octubre, el 30 de octubre, noviembre 6, 27 de noviembre y las últimas entregas van a ser el 11 de diciembre. Entonces, así ya tenemos planeado ya los días exactos que hay que entregar las cosas y ya estuve revisando las primeras actividades que hay que realizar. Así arrancamos a grandes rasgos, me puse a mirar las actividades que hay que entregar y realmente es bastante por hacer y muy poco tiempo. Así que por eso es que les recomiendo que hay que aprovechar cualquier hora que tengas libre, cualquier tiempito, cualquier empezar y empezar a aprovechar el tiempo porque si no nos dejamos coger y entregamos trabajos, pues trabajos sin realidad, profundidad, si trabajos solamente por entregar y pues esa no es la idea. Considero yo que esa no es la idea, la idea no es simplemente sacar un título ya. Porque muchas veces un título a veces no te va a servir para conseguir trabajo, ¿sí? Lo que te va a servir para conseguir trabajo es tu disciplina, tu autonomía, ser una persona líder, ser una persona enfocada, concentrada y que te guste y que planees como ideas, ¿sí? Y pues, ¿cómo vas a aprender eso si entregas todo a la última hora o si dejas todo por última hora o si simplemente se los trajo por entregar, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, es la 1 y 10 de la mañana. Pues yo solía imprimir, pues ustedes ya saben, como la plataforma como tal, ¿cierto? O sea, entran a la plataforma y aquí les van a salir pues las clases, ¿cierto? Entonces, ustedes entran ahí y en este entorno, en el entorno inicial, aquí es donde van a encontrar la agenda, que es lo primero que les sale y esa agenda pues es donde ustedes van a encontrar las entregas, ¿cierto? Yo solía imprimir todo esto, imprimir el Slalibus, imprimir todo, pero pues hoy en día me gustaría imprimir, pero la verdad es que no quiero gastar en tinta. Entonces, simplemente los tengo guardaditos, también, como lo he hecho en un video anterior, también creo carpetas en el computador. Por ejemplo, aquí tengo un AD3, un AD4, aquí lo ordeno por carpetas. Cada carpeta ahí guardo las actividades, la fase 1, fase 2, fase 3, actividad 1 y así pues organizo toda la situación. Sí, la mayoría de las actividades son grupales, entonces, siempre es un poquito como más complicado al momento de ser grupal porque tienes que acordar los tiempos, tienes que comunicarte con los estudiantes y tienes que hacer como más pasos, a diferencia de solo hacerlo tú. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mirar las primeras actividades de los cuatro cursos, entonces voy a mirar las primeras actividades, lo que hay que hacer y lo voy a ir anotando en, pues aquí en el cuadernito, especialmente eso yo lo uso para poder anotar como tal la actividad, sí, y desglosar bien como la guía de actividades, sí, para mirar a ver, para, digamos que así me permite entender más la tarea y poder, pues, sacar buena nota. Entonces, sí, eso es lo que voy a hacer por hoy, así que este es un videito como muy cortico de cómo voy a empezar este semestre. Y ya, amigos, les deseo todos los éxitos y les deseo mucha disciplina, por favor, yo sé que a veces nuestra familia o a veces amigos o a veces la gente no entiende por qué seguimos estudiando, la gente a veces no entiende por qué queremos ser comprometidos con las cosas, pero yo te entiendo. Yo soy estudiante y esta es una comunidad en la que todos queremos aprender, aprender algo, sí, nutrir nuestro conocimiento y, pues, no está solo. Así que eso es lo importante. Nos vemos en un próximo video y espero se encuentren muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!